Yo laboro y pienso a te Todo a casa y pienso a te Le devoro a un tanto pienso a te ¿Cómo estás? y pienso a te ¿Dónde andamos? y pienso a te Le sorigo a basso y pienso a te ¿No lo so con chi ahora estás? ¿No lo so con cosa fai? ¿Mas o ricerco a cosa fai pensando? ¿No es tan grande la ciudad? 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 y 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